Es el primer partido, DJ Girls Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Y tumba, tumba, mueve tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' al otro, pa' atrás, pa' adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando ¿Y dónde están las mujeres? Mueve tu cuerpo, girando con esa mujer Gracias por ver el video.